No me vuelvo Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar jamás Que no me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Bailamos No me vuelvo a enamorar Y ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré 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 Quédate conmigo esta noche Comparemos las estrellas Y ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré 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 No me provoca Al puente, lucero, crídele entre deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que me diste Y que sean felices Bellas artes Y que nosotros solo existen bellas cosas de amor Y del mundo lo más bello eres tú Ay, eres aquel lucero que me llena el cielo Es el que concede los prevenidos de deseos, amor Ayer yo la pedí Que esta noche viniera Y que conmigo estuviera Y dijeran sí Al puente, lucero Pídele entre deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que me diste Y que sean felices Te vas Te vas y yo me quedo triste y solo Tenías que ser muy cruel al despedirte Que clase de cariño que caro estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado Todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías que tendrías que irte Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de ese temor Pero que yo te olvide no es Aunque el tiempo Solo suena Y ahora Respeto de ti Para que yo Me dejas con la deuda Y tú te vas Pero que orgullo No se te hace Demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Te vas ¡Mir dejas tan cruel! En la divina, ay mi cielo, para que siga siendo cruel, no, no, no Para que siga siendo cruel, no, no En la divina, ay mi cielo, para que siga siendo cruel, no, no, no Lo pagaré, me dejo con la deuda, tú te vas Pero que orgullo, no se te hace demasiado Para que siga siendo cruel, para que siga siendo cruel, no, no, no Para que siga siendo cruel, para que siga siendo cruel, no, 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 no Como nos parezca Hey, 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 hey Hey, 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 hey Ay, ay mi vida Ay, mi cielo Ay, mi vida Lo que tiene uno que hacer Ay, mi vida Ay, mi cielo Para que siga siendo cruel, no, 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 no Un poquito de agua Agua Ay, salud Ay, qué rico es el agua Que hasta con ella bautizan Ay, ya estoy muy mayor Hubieran venido hace diez años Hasta Maestros Querido maestro Les quiero dedicar Este do de pecho Por si acaso Ya no vuelvo a tener la bella oportunidad de trabajar para ustedes O ya no lo doy No les va a costar nada Nada Hasta ¿Listos? Hasta el final El final Luz 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 ¡Gracias!